La audiencia se inició a la hora señalada en la primera sala penal de la Corte Nacional de Justicia, donde recayó la causa. Asistieron los seis jueces de la Corte Constitucional que suscribieron la resolución que concedió la amnistía al ambientalista Flores Milo Villalte, quien había sido sentenciado a 16 años de prisión por violación a una menor de edad y que ahora forma parte de la acusación de prevaricato contra los jueces constitucionales. En una extensa explicación, el fiscal subrogante Alfredo Alviar ratificó la acusación de prevaricato e incluso pidió la aplicación de medidas cautelares contra los jueces. Se resolvió no dar paso a las medidas cautelares porque realmente no constituye una peligrosidad los miembros de la Corte Constitucional. En su defensa, el presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, dijo que lo único que hicieron los jueces constitucionales fue aplicar el mandato de la constituyente de Montecristi con la amnistía. No ha habido prevaricato porque no existe esa facultad de que los jueces sean enjuiciados por sus fallos y que nunca, en ningún momento de nuestra decisión, topamos, manipulamos o valoramos pruebas respecto de un juicio que ya fue resuelto por el máximo órgano que era la Asamblea Constituyente. Con esta audiencia se dio inicio a la etapa de instrucción fiscal por 90 días, tiempo en el cual el fiscal deberá presentar su dictamen definitivo en el caso. Romel Garzón, Gama Noticias.